Muy buenas a todos chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo vídeo donde voy a estar hablando de algo que no suelo hablar en este canal Este chicos gracias a su apoyo y gracias a que ustedes siempre están ahí dándome el apoyo, la mano y todo ese tipo de cosas Estoy haciendo el primer vídeo sponsorizado del canal, estamos en una app que se llama Photo Studio chicos Esta es una app de crear fotos que realmente me ha gustado como lo simple que es y todos los efectos que se pueden crear fácilmente Entonces vamos a estar hablando de cómo funciona esta aplicación Si te interesa saber cómo editar fotos desde tu móvil, bastante fácil, quédate en este vídeo para que veas cómo se edita porque realmente es increíble Aparte de esto te estaré dejando un link en la descripción donde puedes ir y descargar esta aplicación totalmente gratis Es una aplicación completamente gratis y la puedes tener en la Play Store, es simplemente para Android Pero bueno, ya tal vez luego tenga una versión para dispositivos con iOS Que bueno, fue una de las cosas que me costó mucho para crear este vídeo La cosa es que, bien, esta aplicación tiene cuatro cosas básicas Tiene esto, tiene esto, esto y esto A mí me gustan posiblemente estos dos últimos botones más Pero estoy seguro que a ustedes les van a gustar estos dos Entonces vamos a ir viendo Por ejemplo, podemos de una manera fácil entrar o introducir un texto a la imagen Que eso realmente está bastante, bastante bien Entonces, vamos a ver, le damos aquí y miren chicos, aquí tenemos un texto Que si bien lo podemos poner mucho más grande, lo podemos girar y este tipo de cosas Está bastante bien de usar y me parece sencillo, bastante higiénico en todos los sentidos Y disculpen la forma en que hablo Bien, aquí tenemos filtros, efectos y bueno, muchos efectos sinceramente tienen una variedad de efectos increíbles Entonces vamos a ver, por ejemplo, en los filtros, tenemos filtros de color chicos Y estos filtros de color son los filtros que a mí me gustan Vamos a ir a Style y en Style vamos a tratar A ver, me gustan este tipo de estilos Miren cómo cambia la fotografía, esto es como un monocromático Y bueno, si le doy adentro puedo cambiar también las variables de ese filtro Y el nivel del filtro, cómo afecta la foto Entonces pasamos de tener esa foto que tenemos como así medio aburrida Y vamos a ver cómo pasamos a una foto con mucho más A ver, contraste Y menos brillo O si, menos brillo, no tan brillo Más o menos esto Entonces, digamos que hay una diferencia bastante notable Aquí nos dice sobre comprar este filtro Y esto es porque no todos los filtros chicos son gratuitos Hay filtros que no son gratuitos Entonces tienen que fijarse lo que tiene la corona Porque esos son filtros que no son gratuitos Y bueno, simplemente hay muchos más filtros que usar De todas formas, se quedó aplicado el filtro Así que bueno, vamos a seguir con este tutorial No hay ningún problema Y vamos a ver Lo voy a dar atrás simplemente A ver, atrás de nuevo No voy a aplicar ese filtro Aquí vemos efectos PIP Por ejemplo Y en efectos PIP están cositas como estas Estos efectos quedan muy, muy chéveres Sinceramente Lo único que tienen es que hay que descargarlos Yo por ejemplo No descargué ningunos Hay que descargarlos Es lo único que tienen Pero son efectos que están muy, muy cool Así que vamos a esperar que este descargue Para que ustedes lo puedan ver Bien Se acaba de descargar este estilo Que es el estilo Polaroid Y pues solo miren Simplemente con poner la foto Miren que cool queda O sea, simplemente lo doy aquí Y ya tengo el efecto Si ustedes por ejemplo Tienen una foto Y quieren ponerle una marca de agua Cosas que hay personas que hacen Otras, ¿no? Por ejemplo, miren Esta es una marca de agua Que es de la que se ponen aquí abajo Y podemos poner Todas las letras que queramos Como una marquita de agua Yo no las uso realmente Usar marca de agua en fotos Es un poco No sé Casi nadie la usa Pero por ejemplo Quiero mostrarles este efecto Y es el efecto viñata Este es un efecto que sí es necesario chicos Miren como puedo Por ejemplo hacer Le hago esto Y es como este efecto viñata Este efecto queda bastante bien Y es muy bueno de hacer Aquí está Sinceramente bastante fácil También tenemos formas Espejo Y este tipo de cosas Aquí por ejemplo Tenemos cosas para corrección Corte Y clonado Estas son herramientas básicas Con las que podemos jugar Y sinceramente son muy buenas Por ejemplo La de clonar Nos permite agarrar Por ejemplo Y eliminar cosas de escena Por ejemplo Aquí Si ustedes ven Hay una línea Si yo quiero Yo puedo coger Un poquito de aquí Haciendo esto Luego le doy aquí A ver Le doy al siguiente Sí Y A ver Eso que hice No estuvo bien Le doy al siguiente aquí Y ese chin que yo agarré Y yo lo bajo Y yo por ejemplo Puedo tranquilamente Bajarlo un poquito No mucho Dejarlo así Y sin que se note O sea Miren Que se ve como que se interrumpe Pero realmente no se nota Esto por ejemplo Lo podemos hacer En sitios de la cara Por ejemplo Si queremos quitar un tatuaje Alguna cosita Que tiene la modelo Ya con esto Lo podemos hacer Lo cual está Bastante bastante bien Tenemos aumento Este tipo de cosas Que por ejemplo Esto viene Muy muy cool Para hacer Son cositas chéveres Que hacen que nuestra foto Quede muchísimo Muchísimo Entonces miren Como pasamos De una foto simple A una foto Muchísimo Muchísimo Ahor En muy 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 poco Podemos recortar La foto Este tipo de cosas Yo no la voy a usar En esta foto Porque no la necesito Pero podemos recortar Por ejemplo Podemos voltear La foto Por ejemplo No sé Que queremos 90 grados Este tipo de cosas Pero por ejemplo Esto no es algo Que yo voy a usar Lo que sí voy a usar Es esto Podemos agarrar Y modificar El brillo Y el contraste Y esto Es muy cool Porque por ejemplo Yo ahora voy a subir El contraste De esto Más o menos Así me gusta Y la saturación De colores Por ejemplo Va a hacer que se vea Todavía más colorida La foto Y chicos Simplemente Son efectivos Cositas Que uff Quedan muy 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 cool Este es el desenfoque De la foto Y todo ese tipo de cosas Es como algo por encima Así que No lo vamos a usar O sea que no Y no lo usamos Pero chicos Simplemente Es algo Super 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 cool Miren que bonita Quedó la foto Es como que Pasar de De algo Super super nada A algo super super cool En poco tiempo Entonces Le voy a dar aquí Por ejemplo Y ya tengo opciones De guardado Tamaño original Normal o grande Y todo este tipo de cosas Puedo sobre escribir La original Para no crear otra O puedo crear otra nueva Simplemente Lo voy a guardar Chicos Entonces miren Esta era la foto original Que era una foto en RAW Que realmente estaba bien Pero miren por ejemplo La foto ya con algunos efecticos Algunas cosas Es algo de prueba No es algo wow Pero si es verdad Que esta aplicación Es muy muy buena Y es amazing Así que bueno Descarguensela Les dejo el link De la descripción Y bueno Por más que Entren y descarguen Me apoyan más Así que De verdad Que muchísimas gracias El apoyo que está teniendo El canal Está muy muy cool Hasta la próxima Chao 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 chao